Sí, gracias. Realmente me llevo como 16 años bailando carnaval, desde que estaba en la universidad. Realmente de ahí salió la inquietud, cada año era cada año salir bailando, igual la alegría con la familia, era de llegar y recuerdo la primera vez que llegué, hoy voy a salir de mujer. Entonces, ¿cómo crees? No, pues sí, no, o sea, esa emoción se fue dando año con año. Bueno, tengo otros compañeros, bueno, también hay otros encargados que son como los que bailamos. Empezaron con esas inquietudes, oye, falta, ayúdame con esto, oye, ayúdame con lo otro, ¿cómo ves? Hay que hacer esto, de ahí cada año con año, igual con la familia, la familia los reunimos, porque los sigo reuniendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hasta que un día me dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una comida para el carnaval? Adelante, ¿no? Vamos a hacerla, y después me dijeron, ¿por qué no te metes como encargado? Ah, pues bueno, adelante, ¿no? O sea, cuento con todo el apoyo de mi familia, hasta de vecinos, ¿no? Porque a fin de cuentas llega la emoción del carnaval a la calle, más bien en este caso. Entonces, pues de ahí te motiva, la verdad es que de ahí te motiva muchísimo. ¿Qué, compadre? ¿Grande? ¿Compa? No, vas tú, compadre. Ah, pues al igual, al igual que aquí, como dice el compañero, ya también ya llevo mis años en el carnaval, yo empecé por el gusto que mi padre, yo soy hijo del director, y empecé por el gusto igual que mi compadre, desde muy, 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 muy chiquillos, yo me acuerdo que mi abuelito me sacaba, ¿verdad? Vulgarmente decían bien chirguito, pero me sacaba, ¿verdad? Te estoy hablando de, no sé, cinco o seis años, carnaval. Desde ahí me empezó a gustar el carnaval, hay otro compañero igual, Miguel Sánchez se llama, es uno de los que tiene, se puede decir que viejos, pero en cuestión de experiencia. ¿Quién me acuerdo? Ese muchacho, igual empezamos a la misma edad que nosotros, pero él ha sido continuo, continuo. Yo, este, me he salido de cargado, pero he estado detrás de ellos apoyándolos, en cierta forma, ¿no? Pero él, él, como los señores de experiencia, siempre ha sido continuo, 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 uno de ellos. Que yo, Conrado, por cierto, que falta animar un saludo, no pudo estar. Mi primo Jonathan, que igual es uno de los que ya llevan varios años en esto. Mi tío Melecuas, bueno, se llama Melecuas, pero yo le digo Melecuas. Estos son varios, varios personajes que ya no están, que ya son de mucha, mucha experiencia. Uno de los que, repito, Miguel Sánchez, que es de experiencia, pero es joven. Digo, me considero joven, a mis 35. Y te repito, mi primo Jonathan, igual es uno de los chavos jóvenes que ha participado con nosotros. Y es lo bonito de este grupo que, como dicen acá, mi papá y el tío, somos varios jóvenes, pero estamos con el, se puede decir, con el refuerzo de la experiencia, ¿sí? Antes de tomar una decisión nosotros como jóvenes, consultamos a él. Oigan, ¿cómo ven respecto a sus experiencias que han pasado? Y lo que más me gusta, yo soy una persona atrevida, de que si haces algo novedoso, nunca hay que temer al que dirán. Siempre la gente va a hablar, ¿no? Y una de estas cosas que me gusta de este grupo, que estamos innovando cosas, que estamos cambiando algunas cosas. A lo mejor no para mejorar, simplemente para hacer algo diferente, ¿no? Entonces es lo que me agrada de este grupo y hay más, faltan, ¿cuántos somos, compadre, encargados? Este año somos 26, bueno, vamos 26 encargados, pero todavía hay libreta para los que quieran acercarse. Y aparte de eso se le hace la cordialización a toda aquella persona que quiera ser parte de nosotros como encargados. Entonces, acá no hay familias, amigo, acá no hay apellidos. Por decir mi compadre que no es acá, él es de Tepito. Tiene cara de Tepito, pero no, es de Chimalhuacán, mi compadre. A lo que voy que acá no hay apellidos, no hay necesariamente que sea de esta comunidad. Por decir mi quiero que es de la Madero, pero originalmente su sangre es de acá, de San Pablito. Mi compadre es de sangre de Chimalhuacán, ¿no, compadre? A lo que voy que aquí toda la persona que quiera integrarse al grupo, sea de donde sea, siempre y cuando que venga con buenas ideas y que no venga a voluntad propia, ¿no? No, no se le fuerza nada, pues bienvenido sea. Sea apellido cual sea, sea familia cual sea, sea razón social. Bienvenido. Tenemos como cuantas hojas compadre libres para encargados. No, no, todavía tenemos casi medio libreta. Entonces, los que gusten participar como encargados, como voluntarios. Entonces, créanme que este carnaval en especial se hace a base de la gente, ¿no? No nada más a nosotros. Nosotros somos la base porque nosotros andamos en la calle. Compadre, ¿desde qué hora salimos? ¿En jueves, no? Desde medio día. Sí, a veces sin comer, ¿no? Y creo que los demás encargados lo saben, ¿no? Que han estado batallando con nosotros. ¿No? Sí, profesor. Yana aguanta las caminadas. Hace 15 días nos aventamos unas buenas, ¿no? Porque nos dejó adelantado nuestro transporte, ¿no, compadre? Pero a lo que voy que... Pues, en realidad, pues, hace este carnaval gracias al pueblo, ¿no? Digo, no quiero decir al pueblo porque no todo el pueblo coopera, ¿no? Parte de la gente. Imagínate que todo el pueblo nos cooperara y nos preocupáramos ahorita por nuestra cooperación. Pero, pues, se le agradece a la mayoría de la gente que nos coopera. Y créanme que este 25 aniversario vuelva a lo mismo. A lo mejor no va a ser algo mejor porque ya dimos el tope, creo que en Desfile de Apa. Y trae unas comparsas buenas, pero a lo que vamos es el festejo y hacer algo diferente. En este caso, nuestra reina, que nosotros tuvimos la inquietud de cambiar a una señorita. Y espero que sea bien recibida por la gente. Y si no, pues, creo que aquí la familia de la reina, mi compadre en este caso, mi comadre, aparte de ser encargador, nos está apoyando, nos están echando la mano. Y eso creo que es agradecido, ¿no? Y hacer hincapié que nosotros como jóvenes, nuestro respaldo es esto. La experiencia. Vuelvo a lo mismo, uno de mis hijos no estaba comprado en este caso. Meleco, Jonathan, que es joven todavía, no pudo participar. Pero, aunque no sean encargados en cuestión económica, pues, apoyo siempre está con nosotros. Hay otros muchachos que no pudieron venir, pero su apoyo siempre lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Mi gusto por el carnaval ha estado desde siempre y espero transmitirlo a alguno de mis guerreros. A ver si se anima. Esto de ser encargado no es nada más dar nuestro dinero, es pedalear en la calle, es buscar gente, es pasar hambre, ¿verdad, compadre? En este caso, cansancio, como mi tío el profe que ya no puede caminar, pero ese es el sacrificio de nosotros como encargados, que nos gustan, dicen por ahí, sabemos a lo que le tirábamos y creo que nosotros nadie nos estamos echando para atrás y a darle, ¿no? Para que esto sea algo chingón, algo diferente. Entonces, eso es todo. ¿Qué tal? Pues, yo me integro así como encargado, no sé, como a los 19 años, algo así, por ejemplo, cuando ya trabajo, ¿no? Pero, pues, no soy continua, ¿no? Los apoyo, pero la verdad que a veces mi trabajo no me permite estar al 100 con ellos, pero mi apoyo siempre lo tienen y ellos lo saben. Pues, aquí con los mayores, ellos son los que ya llevan más tiempo la experiencia, ¿no? Como dice aquí mi compadre, cualquier situación se les comenta y ellos nos, con la experiencia que tienen, nos dan su punto de vista. Bueno, pues, este año va a ser un poco diferente, ¿no? Por la cuestión de la reina que es mi hija. Les agradezco aquí a mis compañeros que nos hayan dado la invitación para que mi hija fuera la reina de este año. Estoy muy contento, la verdad, muy contenta, pues, es algo que me gusta el carnaval. Toda la familia de un centro normal. Entonces, estamos muy contentos. Eso sería todo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel. Y, pues, esta es, con esta es mi segunda ocasión que me integro como encargado. La razón es, pues, creo que por la de todos, por el gusto y por la familia, pues, hemos sido siempre carnavaleros. Igual, agradecido con la familia de que siempre está apoyándonos porque luego dejamos, no sé, un día completo. En lugar de pasar con la familia, salimos y a buscar gente. Igual es gracias al apoyo de la familia y hacer una invitación a los jóvenes que tengan esa duda de permanecer aquí a la organización. Que se acerquen. A nadie se le niega las puertas. Cualquiera que llegue es bienvenido, bien recibido. Y, pues, esto se hace más que nada por, para permanecer con la tradición de seguir con el carnaval y de que no se pierda. Un punto es de que estamos tratando de hacer cosas diferentes, pero permaneciendo la tradición que ha sido siempre el carnaval. No es cambiar de lleno todo, sino de implementar cosas nuevas y esperemos si les gusten las cosas que estamos cambiando. Y, pues, eso es todo. Yo creo que por gusto, por el ser carnaval es el motivo de que nuevamente me agregué a la organización. ¿Llegó nuevo encargado? No, también es encargado. ¿Tú cómo te integras como encargado? Hace como cuatro o cinco años. Apenas ahorita este año voy a entrar como encargado. Este año, pero yo llevo participando con ellos lo que es la plaza. La plaza de carnaval. Yo me encargo de toda la plaza. No era yo tal como encargado, pero salió... Yo desde hace años tenía yo la mente, creía yo, y las propuestas de que el carnaval creciera más, más y más y más. Y ahora sí que por eso fue mi decisión. Yo les comenté que si me aceptaban como encargado, este, digo, pues vamos a hacer las cosas más grandes. Y para esto, pues necesitamos el apoyo del pueblo. Todo el apoyo del pueblo y pues que nos quitemos de que, pues es negocio. Yo siempre les he dicho a todos, si piensan que es de negocio, agarren ustedes. Agarren ustedes y pues nadie me va. Y les digo, pues vamos a dejarnos de eso. Pero lo que queremos, ahora sí ya como nuevo organizador, apenas este año que voy a entrar, queremos hacer cosas más grandes. Ya saben que se va para cuatro días, no sé si siga lo mismo. Se va para cuatro días. Este, va a haber muchos cambios. Queremos hacer igual, pues son un baile un poquito más grande. Pues yo mi idea es cambiarlo. Yo no bailo, no bailo, pero es lo que me gusta. Me gusta ver a la gente que venga al pueblo. Que me venga al pueblo, ver mucha gente, digo, pues es mi gusto. Yo les digo, pues es mi gusto para mí, y por eso es la cuestión de que quiero ser parte de. Y ahora sí que me aceptaron. Y pues más que nada, pues ahora sí a todos los que nos están viendo, pues un apoyo, un apoyo para que esto crezca. El carnaval es del pueblo, no es de los patos, como dicen que hay controversia, que los patos, que el de hombres. No es eso, el carnaval es del pueblo. Y ahora sí que echarle ganas a todos, todos como organizadores, y pues el pueblo que apoye. Eso sería todo. Bueno, Randy. ¿Qué onda? Este, híjoles, es que sí es, sí es un poco, un poco diferente, ¿no? En, en mi cuestión. Digo, yo hace 17 años yo llegué aquí a San Paulito, Chikungua. El amor me trajo para acá. Desgraciadamente, ¿verdad, profesor? Desgraciadamente llegó un pichero. Yo me vine a casar aquí, a San Paulito, Chikungua. Yo, este, desde muy joven, yo soy carnavalero de Chimalhuacán. Desde muy joven, yo, este, tenía siempre la inquietud de pertenecer a una comparsa. Yo allá en Chimalhuacán bailé con comparsa Santo Domingo, tuve el gusto de bailar en una ocasión con cardenales, con los calavera, tuve el gusto por cuestiones laborales, bueno, pues te despegas un poquito. Y el destino nos, nos trae, ¿no? Siempre nos lleva a donde, a donde uno es feliz. Y vengo a caer a una familia carnavalera. Eso es, híjoles, es, es, este, muy, muy agradable. Y yo siempre he dicho, ¿no? El carnaval es como una teléfono, porque encierra mil temas, encierra temas de, de intriga, de amor, de desamor, de todo. El carnaval es, es muy vasto. Ahora, pues ya llevo unos años apoyando a mi suegro, apoyando a la familia, y a la comunidad como tal, al pueblo, eso es San Pablito, Calmemilolco, Chiconcuac, es un pueblo muy bonito, tiene variedad, híjoles, infinitas, en comida, en tradiciones, en las costumbres, simplemente las costumbres, que, para una fiesta, son, son cuestiones muy diferentes, que, para personas como yo, que venimos de fuera, por, por así decirlo, no es que sean cosas nuevas, pero, son cosas muy gratas, la tranquilidad, la seguridad, son, son situaciones muy gratas, que a uno, como joven, pues te hacen quedarte, te hacen quedarte, y, es por ello que, cuando yo ya, ya, me caso aquí, me quedo aquí, viene la, la inquietud, de empezar, ahora con los primos, con los tíos, empiezas a conocer, la, la experiencia, de las personas, este, ya de edad, ya mayores, en este caso, Apolinar, mi suegro, Benancio, mi tío, Alejandro Chubas, en paz, descanse, híjoles, el tío Chubas, fue carnavalero, pero, de los buenos, no, este, eh, Melecio, Conrado, Arnulfo, en paz, descanse, también, el tío Arnulfo, son, son carnavaleros, que, que te dan ese brío, ese ánimo, nuevamente, de decir, no, yo quiero seguir, yo quiero seguir, ahorita, este, afortunadamente, ya, igual, con mi compadre, mi otro compadre, y ya, la segunda vez, que tomamos la libreta, tomamos la batuta, para, para andar aquí, con, con los principales organizadores, con el pueblo, y, bien, de unos conseños para acá, eh, yo me he encargado, gracias al apoyo de todos ellos, de estar trayendo, de ser como que el lazo, cultural, entre un pueblo y otro, perdón, entre un pueblo y otro, como les comentaba, ¿no? Yo soy de Chimalhuacán, vengo a caer aquí, y ahora soy el, el lazo, por así decirlo, de traer a, a los charros, de Chimalhuacán, aquí a, al desfile de hombres, de San Pablito, Calmemilio, el Cochipuncuacán, el Cochipuncuacán, eh, han venido, afortunadamente, conmigo, grandes comparsas, como comparsa Quetzales, como comparsa la tradicional, en esta ocasión, estamos, este, ya de base, con comparsa Santa María, este, híjole, si es eso, ¿no? es el, el lazo que nos une, como comunidad, como pueblo, eh, tener la fortuna, de ser partícipes, de resaltar las raíces, de inculcarlo a nuestros hijos, a, a los más jóvenes, a nuestra, eh, flamante reina, híjole, ese es, el día que venimos a verlas, a verla, simplemente, cuando le hicimos la invitación, a nuestra reina, la imagen, el, la postal que nos dio su, su, su rostro, su familia, eso es lo que no tiene precio, ¿no? decían hace, hace un momento, aquí vienes, e inviertes tiempo, inviertes dinero, a veces dejamos el trabajo de un lado, a veces dejamos, a nuestras propias familias de un lado, pero situaciones como esta, el ver la cara de nuestra reina, cuando le hicimos la invitación, de sus papás, la satisfacción de la gente, desfile tras desfile, de que, digo, yo, yo lo veo como participante, como charro, ¿no? vas bailando, y ves a tu alrededor, lo poco que te deja ver la careta, ver la alegría, que, que, eres partícipe de, que gracias a tu pequeño granito de arena, haces que la gente se divierta, que las familias convivan, se diviertan, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? independientemente de, de que haya una cooperación, de lo que sea, el que los jóvenes se integren, como nuestra reina, como su hermanita, ¿no? que ahora es, este, reina de los pollitos, ese tipo de situaciones, son las que en verdad, valen la pena, si ha habido controversias, ¿no? de que, ay, es que, muchos, han de pensar que, el ser partícipe de los organizadores, pues es un negocio, no, 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 es algo, algo muy, muy, este, muy mal entendido, pero, el fusionar esta parte, de la experiencia, de las personas mayores, con los jóvenes, es muy grato, es muy grato, y yo creo que, esto nos deja enseñanza, para mucho, y de igual manera, como dicen mis compañeros, aquí no hay un principal, aquí no hay un apellido, aquí el carnaval, es desde el que te da 50 pesos, hasta el que dice, yo quiero este año, dar la comida de los chinelos, dar la comida de, de una comparsa, que venga de Puebla, de donde vengas, el carnaval es eso, es una convivencia familiar, aquí el carnaval, no es de uno, el carnaval, es de todos, y yo muy agradecido, porque, estas grandes familias, me hayan abierto las puertas, y yo creo que, con eso me quedo, muy agradecido, con todo esto.